Hola que tal amigos, buenas tardes Yo soy DJ Berti desde Japan Hidalgo Y bueno, esta bonita tarde vamos a tocar unos 15 años en las ayudas En la cámara Vamos a tocar con equipo activo otra vez Y fue mucha deganas gente, ya lo sabes Este video también quiero recordar que vamos a poner este video La relevante de ayer de Holy Color Red 2017 que estuvimos, estuvo muy padre Hoy tenemos una quinceañera aquí en Japan Hidalgo Con ella de la Conchita Va a estar Alex DJ tocando esta bonita tarde Se queda chiquis Y bueno, vamos a sacar un evento de calidad Porque ya sabes que DJ Berti es calidad y experiencia al mil por ciento Saludos gente, nos vemos al rato para este video También se nos vemos en el próximo video Y bueno, vamos a sacar un evento de calidad Vamos a sacar un evento de calidad Y bueno, vamos a sacar un evento de calidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!